Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso Te alejaste de mí en el momento que más te adoré Te llenaste de amor y pasión, pero no entre mis brazos Yo hoy preguntas por qué, si te amaba, yo no te esperé No me tires la primera pedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte, te olvidamos la felicidad No me tires la primera pedra, no me juzgues a otra llamé Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por qué, ni por qué Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es pasado La distancia y el tiempo me hicieron tu cuerpo desear Y llevar otra amante a mi lecho, ese fue el pecado Porque tú me volviste la espalda, me hiciste llorar No me tires la primera pedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte, te olvidamos la felicidad No me tires la primera pedra, no me culpes de tu soledad No me tires la primera pedra, no me juzgues a otra llamé Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por qué, ni por qué No me tires la primera pedra, no me culpes de tu soledad No me tires la primera pedra, yo no traté de culparme Fuiste tú la que fallaste No me tires la primera pedra, me llenaste de pasión Y luego me abandonaste No me tires la primera pedra, yo quiero volver a mí No quiero, no puedo, no quiero y no acepto, no No me tires la primera pedra, yo nunca pude olvidar No me tires la primera pedra, yo nunca pude olvidar No me tires la primera pedra, yo nunca pude olvidar Pues bien yo pensando en eso, llevé otra parte a mi lecho No me tires la primera pedra, aprendí que hay que amar Pues amor no es solo sexo No me tires la primera pedra, no me tires la primera pedra Que nos llegamos con mucho amor No me tires la primera pedra, no me tires la primera pedra, no me tires la primera pedra